Si uno busca las actas de ese día y de esa sesión, dejamos absolutamente claro de que no había ninguna deuda y que además no era la forma de reclamarla. Y lo que me parece absolutamente grave es que si uno ve nuestra Constitución Provincial y la Ley 3098, que es la que nos rige, el representante ante la provincia, el representante legal del municipio, es únicamente el intendente y el que tiene que ejecutar las ordenanzas, el artículo 74 de la ley, dice que el que ejecuta las ordenanzas es con exclusividad el Departamento Ejecutivo, con lo cual el que debería estar reclamando, así como pasó con la deuda de la planta de tratamiento, es el intendente Sergio Angarato y no el concejal Sepiurka, porque en realidad él no es el intendente y como él no es el intendente, él debería acatar la decisión y la voluntad y la forma que tenga Sergio Angarato de reclamar esta deuda, que reitero a nuestro modesto entender, es inexistente. Hay una ordenanza que es un proyecto de declaración, pero que no forma, a ver, yo puedo sacar un proyecto de declaración, pero ese proyecto de declaración, que también es lo mismo que él cita que salió un proyecto de declaración en la legislatura, que salió con el voto, o sea que en realidad lo que dice es regularizar la deuda, pero en realidad cuando uno analiza la deuda, y nosotros lo hemos analizado con equipos técnicos económicos, no existe tal deuda, los aportes, y uno ve el convenio del FIBE, hay distintos aportes que no se están contabilizando a los efectos, porque en realidad cuando uno habla de la deuda del FIBE, tiene que contar los aportes que tenía que hacer la municipalidad al FIBE, y los aportes que también hacen los frentistas al FIBE, que es cuando uno hacía el asfalto. Bueno, son dos cosas, la primera es que la deuda, a nuestro entender, no existe, pero si existiera, el que la tiene que reclamar es el intendente, porque nosotros tenemos un intendente en la ciudad, y ese es el que tiene que, pero no porque lo digo yo, porque lo dice la ley, la ley dice que el que representa a la ciudad, frente a la provincia, o frente a otros organismos, es el Poder Ejecutivo y no los concejales, con lo cual es el intendente, y no un concejal del bloque de Cambiemos, el que tiene que reclamarle a la provincia, o a la municipalidad de Trevelin, en el caso de la deuda del Girsu, es el que tiene que reclamar, es el intendente y no uno de sus concejales, porque no tiene la legitimación para hacerlo.